rapido 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 ponte de lado póngase de lado como la siente dale vueltas todo el brazo rapido 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 asi ahi 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 ya calentó ya con una pelota suave y ahi le vas a dar 50 ahi osea tu le vas a calcular 50 no exactamente si se pasa ni problema si se pasa ni problema si no se pasa ni problema pero si haces una tablita aparte de esto cada mierda mas 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 ahi ya te vas aumentando ya tiras el ya le tiras ahi 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 aqui le das 30 ahi anteriormente le diste 50 aqui 6 ahi 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 estamos hablando de los 18 por eso es 18 mas 20 no la llevo yo ahi 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 vas a hacerlo hacia arriba asi hacia arriba ahi ahi ahí le vas a dar 10 para que si lo le metes 6 se haga una distinción y no tenga ningún nervio encogido para que se descanse Me parece que no está escuchando la voz. Hacia arriba. Me caiga de globito, ahí. Me da fácil. Pon diez ahí. Le va a durar. Cinco. No, igual, agarro. Última.